Tras la llegada de Emilio Gutiérrez a Nacional, se espera que el mercado de fichajes y salidas comience a tener forma en el conjunto verdolaga. Para ello, ya han comenzado a sonar varios nombres como rumores, los cuales podrían ser oficializados en los próximos días. En el tema de los fichajes, el primer nombre que conocemos es el guardameta Carlos Mosquera de Patriotas de Boyacá. Así lo informó el periodista Jorge Bermúdez en su canal de YouTube. Nacional tiene la idea de llevar un arquero y según lo que nos han contado, hay tratativas y está en la órbita del conjunto verdolaga. El portero Carlos Alexander Mosquera Blandón de Patriotas Boyacá, fenómeno en el último año con ese equipo. El periodista de Yespien también habló de sus referencias personales y mencionó que Mosquera es un arquero rápido, alto y elástico. Además, tiene estudios académicos, los cuales han llamado mucho la atención de Atlético Nacional. Mosquera posee un título profesional en administración pública y un posgrado en proyectos de desarrollo. Otro nombre que también surgió en el panorama en las últimas horas es el mediocampista Carlos Larroca Sánchez, quien quedó como jugador libre tras su paso por el Watford de Inglaterra. La Roca Sánchez es hincha de Atlético Nacional y hace seis meses estuvo sonando como posible refuerzo del conjunto verdolaga. En la presente temporada tuvo un buen desempeño, por lo que podría convertirse en una opción para este mercado de fichajes. En el tema de las salidas, la revista Semana elaboró un artículo a partir del comunicado de la Barra de los del Sur, la cual publicó un mensaje solicitando la salida de dos jugadores de la plantilla, Vladimir Hernández y Deiner Quiñones. El mensaje para Hernández fue claro. Después de cuatro años de fracasar y no marcar mayor diferencia, no puedes jugar más en Nacional. Para el otro atacante, que llegó procedente de Independiente Medellín, las críticas fueron fuertes. Mucho corte de pelo, poco fútbol, por tu frialdad no sos jugador para el más grande de Colombia y tu salida es urgente. Amigos verdolagas, ¿qué opinión tienen de estos nombres? ¿Les gusta la posible llegada de Carlos Mosquera como competencia de Aldair Quintana? En otras noticias, el presidente de Nacional finalmente descartó que vaya a existir una alianza con el Citigroup. A nivel institucional no hay nada y cualquier versión diferente a esa es especulativa. A nivel personal, por supuesto que me unen más de siete años de trabajo en una institución de fútbol de máximo nivel y guardo relaciones personales de mucha cercanía y de mucho cariño, pero eso es una etapa que es cerrado. Ahora comienzo una al frente del Atlético Nacional y es lo único que existe en este momento. Amigos verdolagas, suscríbanse a este canal para estar informados sobre el más grande de Colombia. Hasta la próxima. ¡Gracias!